Esta es la segunda reconstrucción que ordena el juez sexto de instrucción sobre la noche en que desapareció la agente Carla Ayala después de salir de una fiesta realizada en la sede del grupo de reacción policial, grupo ahora extinto. Esto es lo que busca determinar el juez Arevalor Tuño. La posibilidad de que hayan nuevos implicados en el delito de incumplimiento de los deberes por parte de la policía, porque es difícil asimilar que un cuerpo élite no hubiese podido capturar a un solo hombre. Para la diligencia judicial de esta noche estará cerrada la calle que sale de la residencial San Fernando, donde estaba ubicada la sede del GRP y que de ahí salió la patrulla con la agente Ayala a bordo. El cierre será hacia el Árbol de la Paz y de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas hacia el Estadio Cuscatlán. El procedimiento está sujeto a realizarse, dijo el juez, siempre y cuando sean trasladados los dos imputados necesarios para la diligencia y además si las condiciones climáticas lo permiten. Son dos de los policías capturados. Básicamente vamos a recrear. Castillo Arevalor tuvo dos llegadas al GRP. La primera alrededor de las 11 de la noche cuando iba, después de haber baleado a Carrayala, lo llevaron y salió huyendo en la misma patrulla en que lo llevaban. Y posteriormente llegó a las 4 de la mañana a dejar el carro patrulla. Entonces hoy vamos a recrear básicamente la segunda llegada que es a las 4 de la mañana. Revisar las resoluciones. El juez ha manifestado que habrá una tercera reconstrucción con testigos que ha ofrecido la Fiscalía General de la República. Pero en la tercera fecha va a ser el viaje que hicieron, que hizo una patrulla hasta el Pedregal buscando pistas a ver si había pasado por ahí Castillo Arevalor con la patrulla, en la cual iba el cuerpo de Carrayala. Para Tele 2, Linda Rivera.